Partidazo el que se viene este sábado en el Arcángel Por muchas razones Y por eso una de ellas El protagonista de este viernes Nuestro serial de videoentrevistas Es cordobesista Y es que está en juego El puesto del play-off de consolidación En la persecución de los tres que están Intocables parece, el Málaga menos Pero sigue el Castellón y Liriza Y es que este sábado hay un Córdoba Antequera en el Arcángel Y será la segunda vez En la que Luis Mirredonde Pisará el Arcángel como rival Y los saludamos ya que nos está teniendo Desde Antequera, Luis Mirredonde Hola, muy buenas Vaya temporadita lleva ¿Quién te lo iba a decir Después de que el Córdoba decidiera No contar contigo de renovar Después del ascenso de segunda federación A primera Sí, bueno, hemos empezado muy bien El equipo está trabajando muy bien Y están saliendo las cosas Como esperábamos Porque esas son las cosas Pero no solo que estáis ahí arriba En esa cuarta plaza Que no es la primera vez en la que estáis Sino que además jugáis muy bien al fútbol Sí, sí, la idea que tiene el míster es de jugar al fútbol De tener el balón Cuando pierdas el balón Presionarlo para recuperarlo lo antes posible Y bueno, yo creo que es un fútbol bonito El año pasado fue tu primer año en primera federación Jugaste también bastante en el Ceuta Pero para nada con lo que estás haciendo ahora Porque ahora eres titular indiscutible En el Ceuta jugaste veintitantos partidos Pero menos de titular, ¿no? Sí, en Ceuta tuve un poco de irregulabilidad De no estar en el equipo De tener ese peso De ser titular Pero bueno, aproveché cada momento Que me dio el míster Y bueno, este año Pues me está dando La confianza De ser importante en el equipo Y de ser titular Y la verdad es que estoy muy contento Y tú hay que decirlo Se mantiene el bloque del ascenso Que yo creo que mejora incluso Los números del ascenso del Córdoba Que parecían que era imposible Fuiste encima superior al recreativo Y todo esto se mantiene el bloque Pero no se mantiene el entrenador Muchos dirán Bueno, tío, esto porque sigue todo igual Pero es que Llega Jesús Medina Que está haciendo que la Antequera juegue Aún mejor todavía que el año pasado, ¿no? Sí, sí Javier se llama Perdón, Javi, Javi Sí, no La verdad es que Se están haciendo muy bien las cosas El club está creciendo Está creciendo muchísimo Y ya ves que van Unos cuantos ascensos Y este año pues ya Nos estamos asentando a la categoría Y Javi pues Lo que nos transmite un poco De quitarnos mejor Ese miedo que teníamos En las primeras jornadas Y lo está consiguiendo Y están llegando los resultados Y todo eso dices Está trabajando bien Con un cordobés En la dirección deportiva Alberto Aguilar Que es el que se fija en ti Para decir Luis, me viene para acá Sí, sí Ya me Me llamaron ya De el año pasado En invierno Pero bueno Decidí quedarme allí En Ceuta Y este verano Me volvieron a llamar Y con la idea de Que tenía el míster En mí pues Que había A mí me gustaba mucho Como me transmitió La confianza Y la gran pregunta ¿A qué juega este Antequera? Bueno A eso que te he dicho A tener balón Y sobre todo A cansar un poco A los rivales Para cuando llegas A la portería Pues Cometes los goles Que al final El fútbol Es de goles Y de ganar partidos Y hablando de goles No eres el delantero centro Pero eres el máximo goleador Del equipo Trece partidos Siete goles Solo te falta Marcar uno Para igualar Tu estadística De hace Dos temporadas En el Córdoba En segunda pegación Que esto es primera Que todos hemos visto Que la diferencia Es abismal Desde nivel Sí, sí La verdad es que Están saliendo muy bien Muy bien las cosas Estoy muy contento Por eso Por la confianza Que me está dando El míster Y sobre todo Por seguir ayudando Con goles Asistencia Pero Sobre todo Para Para que el equipo Consiga las victorias Se viene partidazo El año pasado Saliste en la segunda parte Creo En tu vuelta al arcángel Contra el Ceuta No Fui titular Fui titular en ese partido Sí, tiene la verdad Creo que fueron ocho Total titular Y uno de ellos fue ese Con bastante lógica Por José Juan Romero Porque sabía las ganas Que tendría de jugar Ese partido Pero lo del sábado este Va a ser Yo creo que diferente Porque el año pasado Necesitabais ganar Sumar Porque estabais ahí La contrarrela de la permanencia Este año Es que estáis ahí Gustándoos ¿No? Sí, sí No Este sábado Va a ser Un partido muy bonito Donde Los dos equipos Les gusta tener el balón Y la verdad es que Que es un partido De disputar los play-offs Como se diría Que estamos ahí Los dos ahí Arriba Y va a ser bonito Va a ser bonito Tener el balón Fíjate la que viene De El Córdoba Yo creo que nadie De nosotros Nos imaginábamos Que le iba a meter Seis al filial Del Atlético de Madrid Sí Sí Sí, sí Lo estuve viendo Y el Córdoba Tiene Tiene un gran equipo Con jugadores muy buenos Que si les deja Cualquier espacio Pues Te vacunan Tienen Un gran equipo Y como ya te he dicho Va a ser un partido Muy bonito Me imagino que habrás visto Más de un partido Y hay una cuestión El Córdoba Tiene su Tú sabes Las exigencias Que hay en Córdoba Por el año que estuviste Pero La realidad es que El Córdoba No está todavía En puestos de play-off Eso es consciente Y vosotros sí Vosotros sabéis Los que están en esos puestos ¿Qué crees? ¿Por qué crees Que le está costando Al Córdoba Tanto llegar a esa situación? Bueno Yo creo que Que el Córdoba Está haciendo Un muy buen trabajo Yo Lo que estoy viendo A mí Por ejemplo El día del Málaga Se hizo un partidazo Y yo creo que Que bueno Que ahora Igual que nosotros Tenemos que tener Tranquilidad Porque Las recompensas Vienen En mayo Al final de temporada Y ahora Nosotros estamos En pliego Que da gusto Vernos ahí Pero hay que Hay que tener Tranquilidad Y ir paso a paso Y ir partido a partido Juanmi Digo Juanmi Luismi Que te voy a cambiar El nombre ya Viendo cómo va la competición Este año Y después de tu primera De tu primera experiencia Ya pasó en la categoría ¿Cómo ves el grupo? Porque ha cambiado bastante Tanto la composición De clubes Que vienen muchos De la zona levantina Como Se han quitado Los gallegos ¿Tú cómo estás viendo El nivel comparando Con el pasado? Bueno Yo creo que La primera federación Cada año que pasa Yo creo que va subiendo El nivel Yo creo que Hay equipos Enormes Córdoba El Castellón En el otro grupo Está el Depor Hay equipos históricos Y yo creo que Poco a poco Está subiendo El nivel Ya no tanto De esos equipos grandes Sino de De jugadores De todas las plantillas El Depor Lo acabas de nombrar Es donde empezaste Tú en el filial Eres un chavalito Todavía eres jovencísimo Entonces ya Imagínate Pero es increíble Lo del Depor Lo que está sufriendo Está en mitad de la tabla Ha llegado hasta El impuesto de defenso Esta semana Le empatan En el descuento El modestísimo Tarazón Tú que conoces Esa casa Igual que has conocido La de Córdoba Aunque la viste Un poco desde el filial Se tiene que estar Aquello pasando muy mal Porque estamos hablando De 20.000 socios Lo que tiene Y el Depor ¿No? Sí, sí No Esos dos equipos Son similares En ese aspecto Al final Son equipos grandes Que quieren estar Arriba Pero Pero el fútbol Hay que tener Yo creo que En el fútbol Hay que tener Mucha tranquilidad Y intentar Hacer las cosas bien Pero paso a paso No Querer estar En un año En primera edición Primero hay que Hay que Hay que Ir paso a paso Y yo creo que Que bueno Ahora están sufriendo Pero el Depor Va a ser El Depor Toda la vida Y ahora van a Acabar remontando De toda la vida La verdad que Muchas veces Dicen estas frases Pero Tú no llegaste A ver el Super Depor Lo has visto Solo por vídeo Me imagino ¿No? O si llegaste Un chico Viste a Bebé Con Rivaldo A Mauro Silva No Yo no llegué A ver Yo De oídas Y de verlo Hago unos vídeos Ese era el Super Depor Con Fran También Nunca me olvidaré Lianio Deportero Vaya equipazo Valerón Valerón también estaba En aquel equipo Eso es muy vintage La verdad Que para ti Queda un poco lejos Pero Sentándonos En la competición Este año Si tienes que mojarte ¿Quién crees tú Que son Los cinco equipos Que Bueno los cinco no Los cuatro que juegan En el Playoff Del grupo segundo Me refiero Y el que aciende directo Y llevamos ya Trece jornadas Que trece jornadas Es prácticamente Un tercio de competición Del grupo nuestro ¿No? Sí Bueno si te quieres Mojar también Que tú te mojas También ahora después No es que Sigo más el nuestro Claro Pues No sé yo Ya de ascenso directo Pondría el Castellón Para mí es de Las mejores plantillas Que hay en En primera federación ¿No? Y los otros cuatro Pues Ponernos a A nosotros A Antequera Sí Al 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 Ibiza Y Maga Y Córdoba O sea lo tienes claro O sea que Al mismo solo habría Un cambio Que entraría el Córdoba En esa plaza de Playoff En lugar de De la Algeciras Que es el que la tiene ahora mismo Sí Sí Que sería así Ojalá O sea Virgencita Virgencita Que se queden las cosas Como están Casi casi Como quien diría Sí Esperemos que Que estemos ahí arriba Y Que Y que Hagamos un buen año El domingo Se enfrentan Dos equipos Que Que tienen el balón Como tú has dicho Que le gusta ir al ataque ¿Dónde crees que va a estar La clave De que se pueda Decantar de un lado O otro el partido? Porque vosotros Además lleváis una crítica Increíble Es que prácticamente No recibís goles Como visitante Sí Pues yo creo que va a estar ahí Yo creo que va a estar En En las dos áreas Las dos áreas Va a marcar El partido Y Y Y bueno Va a ser Me ha te dicho Un partido Muy Muy bonito Muy competido Y Y yo lo voy a marcar Detalles Yo creo Sí Qué curioso Sois dos equipos Ofensivos Que le gusta generar Pero quizás el partido El resultado final Puede que sea exiguo ¿No? Y fíjate que el gol Tiene 3-3 Con el Ceuta Y uno Seco en Atlético De Madrid Sí Ya sabemos De las Especialidades Que tienen De De meter goles Y Y bueno Yo creo que Como te he dicho Va a ser un Partido muy competido Muy Muy de Tener el balón De disputar Quién tiene el balón Y Y como Se va a decir Yo creo que En las dos áreas Vamos a echar la mirada Mucho más atrás ¿Vale? 18 de octubre De 2020 ¿Qué pasó ese día? Pues Puede ser el Gol mío No Es un poquito antes Es un poquito antes Es el día de tu debut De tu debut en el Córdoba Que parece que han pasado siglos Y Y Y Muchas veces dices Bueno y cómo debutó Luis Que hizo debutar Juan Sabas ¿Te acuerdas? ¿No? Sí Sí Creo que fue el primer partido De Liga allí En el Arcángel En el Arcángel Contra el Lorca Que Que gana el Córdoba Cortito 1-0 Y fue en el minuto 52 Cuando creo que te dice Sabas Ven a que vas a salir chaval Y sales por Moutinho Un clásico del fútbol español Sobre todo de la segunda división ¿No? Sí Sí No la verdad es que Que fue un momento Increíble De estar en el estadio De estar en el estadio Como estaba Y poder Debutar ahí En el Córdoba O sea Eso No la lleva No la lleva Para siempre Porque eso son Experiencias que son Inolvidables Luego llega Me quedé solo con Con el portero Y por suerte La pude meter Y la verdad es que Era un momento delicado Del equipo Y eso le dio Un chute de energía Que Que fue Increíble Fue aquella Una temporada Eso de Altibajo Que había mucha Exigencia Mucha obligación Se estaba fuera No Y sobre todo Llegó ese no En el último partido Contra Contra el Cartagena Bueno Que nadie sabíamos Que iba a ser El último partido De esa temporada Pero al final Lo fue Porque luego llegó El maldito Coronavirus ¿No? Sí La verdad es que Eso Fue una putada Y bueno Ya después Se diga ¿No? Sí El El año siguiente Pues formaron La liga Que De los grupos Y eso fue Un poco Un poco Y tanto Y tanto Que lo fue Bien que lo recordamos En aquella temporada Hay que decir Que juega Once partidos Marcate aquel gol Tan importante Contra Linaria Y luego marca En las dos últimas jornadas Sobre todo En la goleada Del Córdoba En la balona En la que creo Que también marca Ale Marín Que debutó entonces Y ahora es compañero tuyo ¿No? Sí No recuerdo Si marco Pero sí Ahora es compañero Mio Ya nos conocíamos De nadie De Córdoba Y la verdad es que Estamos muy contentos De estar los dos juntos Los dos juntos Ahora Luego llegó la temporada siguiente Como tú dices Después de la reestructuración En la que juega Nada más y nada menos Que 31 partidos Que se suman A los tres Con los que ya contaste Tu lado Para Germán Crespo Y un año Que tampoco olvidarás nunca Igual que no Te llevas para ti siempre Ese debut con Juan Saba La temporada 21-22 También la tendrás siempre En tu cabeza Porque es la que Digamos Te da el gran El gran empujón A nivel ya Vamos a decir profesional Porque en el Cobra Es profesional Pero del fútbol Semiprofesional Que es este De la primera federación ¿No? Sí, sí Ese fue un año Increíble Que conseguimos La Copa Y la Liga Y Esos momentos Esos años Que Se dan Se dan todos Se dan todos Y la verdad Es que fue muy Muy bonito Ese año En Córdoba Si te tienes que quedar Con algún momento ¿Con cuál de ellos? Son 31 partidos Los que juegan 8 goles Como te he dicho antes Que ya solo estás A uno De igualar esas cifras Y una categoría Bastante más Importante Como es la La primera federación ¿Qué momentos? Recuerda Porque Debuta Desde el primer partido De Liga Que juega el Córdoba En Chapín Y van 1-5 Nada más y nada menos Y el estipular Hasta Hasta el último de ellos ¿No? Contra el Vélez Ya con el equipo ascendido Y sobre todo La fiesta de Mérida ¿No? Cuando se gana allí Que allí juegan La última media hora Creo que es ¿No? Sí, sí Pues yo creo Con lo que me quedo En Mérida En el descanso Cuando Cuando salimos A celebrarlo Que es raro ver eso A lo mejor En un descanso Celebrar un Un ascenso Pues Ese momento Creo que fue Fue muy Muy bonito Sí, porque fue extraño Todo ¿No? Estábamos todos pendientes Estaba la vuelta Allí en el fondo Y salí Mucho Mucho ya Hasta cambiado Como Miguel de la Juega En chancla Se celebra Otro vez Volve a empezar A jugar al fútbol ¿No? Sí, sí Y encima de todo eso Le pones que Después Ganamos el partido Pues ya fue Una fiesta muy buena Luego está Luego está también Otro momento Importante Que es el de la Final de la Copa Federación Que es un título Que en el fútbol Hoy en día Es muy difícil Ganar títulos ¿No? Y aunque sea Un título menor Ahí está ¿No? Sí Ahí lo tienen En la vitrina Y sí La verdad es que Es muy difícil Ganar cualquier título Y A nosotros Se nos puso de cara Como bien dice Nos tocó la semifinal Y la final Allí en el Arcángel Y bueno Pues fue Fue también muy bonito Poder Dar la vuelta Con el trofeo En el Arcángel Con toda la gente 1-0 Se le ganó Aquel día Al Guijueglo Con el campo Prácticamente lleno Que fue el preámbulo Un par de semanas Antes O mejor Menos Incluso Diez días De otro Otro gran momento También para ti ¿No? Que es jugar Por primera vez Contra un equipo De primera edición Como era el Sevilla ¿No? En la Copa del Rey Sí, sí Sí Pues eso también Fue muy Muy bonito Llenamos el estadio Y jugamos Contra uno De los mejores Equipos de España Pues son experiencias Que te la llevas Y la verdad Es que aprendes Mucho de De eso Partido en el que tú Sales En la segunda parte Pero acuérdate Que el Sevilla Se le hizo sufrir Lo suyo Porque el Sevilla Le gana al Córdoba En la prórroga En la prórroga Sí, sí, sí En la prórroga Con el gol De Ocampo Que tuvo que tirar El Sevilla De los Digamos De la serie Era de sus jugadores Bueno, ¿no? Porque con el equipo Inicial que había sacado Entonces creo que Era Lopetegui Pues Sí En Sevilla no pudo Con el Córdoba Sí, sí Empezaron a sacar jugadores Que bueno Que al final No puedes contener Y pues Nos marcaron Ese gol En fin Vaya momentos Que llevas En la carrera En tu carrera Fútbolística Y lo que te queda Aún por Por disfrutar ¿No? Porque es que Estamos hablando De que tienes 25 años Que es que eres muy joven Sí, sí Todavía me queda muchísimo Y Y bueno Yo con Con disfrutar Los momentos Esto pues Hay que ir Con tranquilidad Y paso a paso Y disfrutando Sobre todo Yo sé que tú Al Córdoba Le estás muy agradecido Eso es normal Porque Has vivido un título Un ascenso con ellos Darte la oportunidad De venir Del Ciudad de Lucena Que tampoco hay que olvidarse De nuestros De nuestros Paisanos De Lucena Que Allí también viviste Una gran temporada Porque ahí es donde se fija El Córdoba en ti ¿No? Porque ahí marcaste 7-8 goles Hiciste un temporadón Jugando play-off ¿No? Sí, sí Fíjate Allí En Lucena jugabas De la misma posición En la que En la que estoy jugando ahora Y Y sí Hicimos un gran año Que Llegamos a play-off Tuvimos la mala suerte Que en la final Lo perdimos Contra el Betis Deportivo Y Pero Fue un año increíble Donde Los hermanos Carrasco Sacaron El máximo rendimiento Del equipo Y Fue un año muy Muy bonito Y Te iba a decir Porque Lo acabas de decir ahora Y quiero un poco Puntualizar Dices Jugabas en la misma posición Que juego ahora Eso lo dices porque En el Córdoba Era un poco diferente La posición Y es más similar La de ahora Antes que era La de Ciudad de Lucena Bueno Yo en Córdoba He jugado más De extremo Extremo derecho Extremo derecho Este año Pues Estoy jugando De Interior Interior izquierdo Medio izquierdo Segundo Segundo Punta Casi Son un poco Son un poco Diferentes Son un poco diferentes Las posiciones Digamos que A banda cambiada ¿No? Porque si tiras a la izquierda Para poder entrar en diagonal Para pegar la puerta Y quizás Eso sea lo de los goles ¿No? Porque Marcante Lleva siete ¿No? Sí Sí Un poco de De romper A las espaldas De los centrales Y bueno Y aprovechar Esos espacios Bueno Y lo que te iba a comentar Que yo sé que estás muy agradecido Al Córdoba Y demás Pero el día Que te comunican Que no te van a renovar ¿A ti eso Te sorprende? ¿Te lo venías? ¿O lo esperabas? Por una parte No me lo esperaba Yo pensaba Que Al tener Un año más Yo me veía Con opciones De De volver De estar Ese año Y bueno Como ya he dicho Son decisiones Que Que se toman Que hay que Respetarla Y Y agradecerle Los dos años Que estuve ahí Porque quizás O sea Para aquellos que no acordéis Tenías un año opcional La segundo Que por las dos partes Se podía restringir Y Y deciden que al final No siga Yo no sé hasta qué punto Pudo influir Que a mí estas cosas Me fastidian un poco Que es el tema De la edad ¿No? De los sub-23 Como ya te acabas Ese sub-23 Ya no vale Yo creo que cuando un futbolista Es bueno Es bueno Y lo estás demostrando Tengas 22 23 o 26 ¿No? Que vas a cumplir en febrero ¿No? Sí Sí Bueno Al final Los jóvenes están para eso Para apretar a los mayores Y la verdad es que Muchos de los que estábamos En esa plantilla Éramos muy jóvenes Había O había un Gente muy veterana Y gente muy joven Yo creo que esa fue Fue una de las claves De esa plantilla Que Juntando eso Pues hagamos Un buen rendimiento Cada uno Buen rendimiento El que se sacó entonces El que está haciendo La antequera ahora El Córdoba Que va para arriba Y te tengo que hacer Para finalizar La pregunta del millón Esto es un topicazo De periodista Pero es que hay que hacerla Porque sobre todo Con los antecedentes Últimos que tenemos Si marcas el sábado ¿Qué pasa? En el Arcángel No 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 lo celebro No lo celebro Porque Respeto mucho A ese club Lo que me ha dado Y No lo celebraría Pues ahí está Pues Con claridad Otros sí lo celebrarían Como a Irán Cabrera Que lo Que lo Entrevistamos hace poco Cuando Porque él jugó en el Córdoba Hace mucho tiempo Y está ahora en el Atlético Sanluqueño Es cuestión de De sentimiento Y de profesionalidad Las cuales no tienen que ir En contra En ningún caso Y un poco también Te honra el hecho ese Y eso mira que Sería feliz Marcando en el Arcángel Con el Antequera Si ya haya tu octavo gol Y disparar Antes que la predicación Pero ahí Ahí tenéis el documento Luis Mi Redondo No va a celebrar el gol Si lo marca Evidentemente Todos los que Muchos de los que están viendo Que yo sé que de Antequera Te van a ver también Bastante en la entrevista Dirán Mejor que lo marque Quiero decir los coloresitas Está claro Luis Mi Muchísimas gracias Por atenderla La llamada de Córdoba Deporte Y que te siga yendo tan bien Como está yendo ahora mismo Que nunca se sabe Si en el futuro Los caminos Pueden volver a tener Otra etapa Como blanquiverde Pues sí Muchísimas gracias A ti Y el sábado A ver que Que sea un partido Muy bonito Y muy competido Muchas gracias Nos vemos este sábado Que seguro que el cordobesismo Te recibirá con una buena ovación Hasta luego Gracias 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 Gracias.